Le exijo que deje en paz a mi mujer, o me va a conocer. Paz es una chavalurie, y ella siempre me va a elegir a mí. No audo a nadie como usted. ¡Dante! Yo se hundo a nadie, pero usted es una revista que se está aprovechando de la enfermedad de Paz. Amor y custodia por Azteca 1 Le exijo que deje en paz a mi mujer, o me va a conocer. Paz es una chavalurie, y ella siempre me va a elegir a mí. No audo a nadie como usted. ¡Dante! Yo se hundo a nadie, pero usted es una revista que se está aprovechando de la enfermedad de Paz. Amor y custodia por Azteca 1